La edición nueva de las jornadas del Instituto de Arqueología en esta oportunidad nos convoca un museo, María Bardet y Marcelo Cardillo y bueno, quería comentarles también de que pueden tomar un café, pueden tomar unas galletitas en un momento que se ha apropiado, así que bueno, sin más ya los dejo con el café Bueno, hola, buenas tardes y gracias por venir En principio, cuando decidimos armar el tema de presentar, pensamos en los dos trabajos más recientes que vamos a hablar de dos cosas que están en prensa, que van a salir a la hora así que no se puede hablarles como los más bonitos que venían En este sentido vamos a hablar de evolución y de admisión cultural y de filogenias culturales en la puna y específicamente, como introducción, muchos me conocen acá, pero en la primera filmina nosotros, como grupo, empezamos a funcionar de manera bastante sui-generis a partir del seminario de trapovistas de Pugna, en el año 92, hicimos la primera campaña con Aguto y Nastri, en Santiago de los Cobles, lo que es Pasto Grande y lo que es Matancillas y ahí empezamos, sacamos un primer trabajo y la teoría que nos interroga en ese momento con Javier Mastri, escribimos un trabajo que se llama Variación Modal y Descripción de la Variabilidad en el NOA donde llamábamos a un estudio de la variación Mastri de las medidas de tendencia central Entonces, tanto Félix Acusto, Javier, como yo, como Marisa Láser y todo esto que llamábamos el Facebook hoy nos preocupamos mucho por escribir, por hacer teorías que nos interesa en ese momento y lo sigue siendo Entonces, en este trabajo va a estar muy metido ese marco teórico Bueno, cada uno de mis compañeros después tuvo su propio desarrollo y crecimiento profesional y yo también lo tuve, ¿no? Y rápidamente, con Marcelo también desde la década de 90 estamos trabajando con Transmisión Cultural y ahora se suma Meri y Lucía, Gabriel con Ecología Evolutiva, Silvina también o sea, muchas cosas pasaron en el teórico desde esta primera que acercamos Bueno, la próxima, entonces, desde un punto de vista evolutivo lo que nosotros sostenemos siempre con Marcelo, con Gabriel y con mucho cordial es la necesidad de un paradigma evolucionista bien ampliado donde tanto la ecología evolutiva, la ecología evolutiva y la teoría seleccionista estuvieran integrados, y yo ya creo que es una originalidad en la arqueología evolutiva argentina que básicamente seguimos, también el desarrollo de lo que pasó un patagón donde hubo una preocupación de Luis Borrero por incorporar la biogeografía eso también fue nuestra preocupación desde hace mucho con Marcelo en su momento presentaba un trabajo con Transmisión Cultural y Comunicación de Espacios en el Congreso de Rosario del 98 Córdoba, perdón Entonces, básicamente el objetivo de nuestro marco teórico y de este trabajo en particular es explicar fenómenos arqueológicos de descendencia con modificación desde el punto de vista de arqueología evolutiva pero ya vimos una perspectiva bien integradora de distintos marcos de referencia teórica o sea, nuestra preocupación de la competencia entre marcos de arqueología no fue una cuestión que nos tocó a nosotros eso es más una cuestión de la academia rosajona pero no es lo que nos pasó a nosotros bueno, la próxima entonces, los fundamentos es que ya resabían, ¿no? los conductos de artefactos son componentes de este tipo humano heurísticamente sirve eso para pensar a la adaptación y ver cómo los artefactos contribuyen a la adaptación humana en términos selectivos y también en términos de transmisión entonces, en este sentido, selección natural selección cultural y la SA van a ser de control en la adaptación cultural en una población humana cualquiera, ¿no? una población biológica bueno de un punto de vista teórico rápidamente los artefactos son individuos barruñanos porque tienen replicación por agentes externos, ¿no? humanas y otras especies culturales él tiene interior de extensión discreto desde su manufactura, hacia su descaso, ¿no? o hacia su reciclado varía por los rasgos que poseen los rasgos les imparten diferentes probabilidades de que la gente los replique entonces esto les da un éxito replicativo diferencial por lo cual los artefactos pueden aumentar sus frecuencias o distribuirla a lo largo del tiempo suena muy oyentoso esto pero son como los fundamentos de la época de la que estoy recordando un poquito y es que lo esto que más me conoce es que existe la habilidad de los rasgos de los artefactos y de clases de artefactos de tal manera que se conforman genealogías evolutivas de clases ancestrales y clases descendientes simplemente porque lo que me dio es la transmisión cultural de un saber hacer las cosas es precisamente esa transmisión cultural es lo que forma el núcleo de lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? ¿qué es la transmisión cultural? primero tenemos que entender que operativamente la cultura es información socialmente transmitida y que la cultura también es un producto evolutivo en el clavo mío en algún momento la selección natural favoreció ciertas poblaciones que tenían la capacidad de aprender individualmente y transmitir aquello que aprendían cosa que por ejemplo los chimpancés no tienen esta capacidad sigue de producir artefactos por variación guiada pero no acumulativamente la variación guiada es la manera por la cual los individuos detectan un problema de adaptación y ese problema de adaptación puede ser resuelto y esa respuesta es bien la maquiana de su mecanismo que es exitosa es copiada socialmente y transmitida entonces si la variación tiene una media de una distribución determinada en próximas generaciones va a aumentar amplifica la variación de un punto cultural este mecanismo la transmisión se da contrariamente sobre un punto cultural sobre un conjunto de vamos a pensar tecnológico que es lo que nos interesa como arquero no únicamente pero si lo que nos interesa es que los individuos se claramente eligen qué variación replicar entre alternativas que son distintas por ejemplo qué tecnologías pueden solucionar su problema de adaptación interpretado en términos de cualquier modelo que se nos ocurra sea de costo beneficio como de prestigio o como cualquier cuestión que nos interese aquella historia de la replicación diferencial produce selección cultural es la selección cultural las trazas de la selección cultural que están no necesariamente anidadas por la evolución perdón no correlacionadas por la evolución biológica genética que eso es un debate de los noventas específicamente son las que vemos en el régimen biológico más frecuentemente bueno entonces la transmisión cultural produce patrones y es lo que nos interesa es crear en el régimen biológico y por la persistencia estabilidad distribución espacial y extinción de clases de artefactos clases definidas a partir de atributos que a priori nos interesa y nos interesa y por su acción produce la evolución de filogenias artefactos clases de artefactos que están relacionadas por la herencia y no solamente por parecidos y esto es muy importante porque básicamente las agrupaciones que por lo que recuerdo que un mensaje del texto que habíamos escrito con Fabián Mastri y muy influenciado por el pensamiento de Luis Borrello también era el tema este de que si distribuimos por la media una población de artefactos una cantidad de atributos lo que vamos a hacer es tratar de la posibilidad de variación pero tampoco explicar por qué esa variación evolucionó y está en una población y ahí entonces la importancia que tiene el saber hacer las cosas y la transmisión de conocimientos en población de cualquier escala y la pérdida muchas veces de esa desinformación que yo use patrones de donde se interrumpen estas bueno y la próxima para cerrar sería que ahora vamos a ver casos aplicados al principio del geológico de la zona argentina que trabajamos con Mery y con Marcelo de esta dentro de este marco que yo he visto perdón sí bueno yo les voy a hablar de un sistema que comenzó con un tesis de licenciatura después se fue ampliado porque logramos ampliar la muestra con conjuntos que nos prestaron de otras áreas para aumentar la consistencia de los resultados que es el estudio de la transmisión cultural centrado en el diseño de los artefactos principalmente en las puntas de proyectil del periodo tardío de la vida en principio nuestra noción de artefacto tiene que ver con una idea que se replica a través de recetas en el sentido del modo de hacer las instituciones materiales que llevan a la conformación del diseño en la transmisión de una persona a la otra de este conocimiento y a su vez también consisten los diseños en patentes de rasgos correlacionados entre sí y otros rasgos que pueden variar más autónomo en este punto cuando tenemos dos o más datos que acercan el fitness o sea la capacidad que tiene una función de manera efectiva en un artefacto se produce la selección correlacional que es la selección de estos datos correlacionados entre sí lo cual le da un entendimiento artístico o estructural para diseño y estos rasgos se estarían cooperando en una unidad de escala mayor lo cual lleva a mecanismos de evolución de diseños por covaliación en puntos óptimos o de covaliación de rasgos para el cumplimiento de una función a los rasgos generales muchos conocen ya el contexto del periodo tardío que es un contexto de intensificación demográfica económica de comunicación política también se habla de conflicto o de violencia entre distintas poblaciones y un aumento de la interacción a las raíces dentro de este contexto en el ambiente de CUNA que es un ambiente de alto riesgo porque es indecible porque tiene una baja probabilidad primaria es el imperio que está distribuido en parches de recursos y parches menos productivos la actividad pastoril representa un consumo sobre la actividad que también se ve representada en el mismo ambiental de manera que mantener un postrebaño se sabe tan importante y por esto muchos autólogos como ya lo hace me hubieran hablado del aprovechamiento de los recursos de casa de sus familias de sementes de manera de preservar el baño y mantener la viabilidad biológica esto para nosotros representa un alto postre de pérdida de presa o sea la pérdida de presa por una tecnología ineficiente llevaría a la necesidad del consumo del trabajo y de esta manera bueno seguiría aumentando la presa el término haciendo los postres de producción y optimizando la performance de los artes de esta manera tenemos el diseño como idea como unidad de estudio puede ser el foco pero en general es una transmisión de investigación y dada el contexto de la cuna para este periodo nuestra hipótesis es que en la replicación de estos diseños se fue operando una transmisión centrada que reservó a diferencia de los otros dos tipos de selección es una selección que preserva los valores que están en el centro de la distribución en contra de los extremos generando una distribución más acotada en variación con una media marca la metodología que desarrollamos dado que los mecanismos de transmisión cultural como a muchos de ellos que dijeron se afecta directamente a la variabilidad de los atributos y a su correlación nosotros decidimos analizar la variabilidad métrica en términos de coeficiente de variación que es una unidad estandarizada la correlación entre las variables métricas mediante la variación de Pearson con un valor de significación estadística de 0.05 una correlación parcial entre variables esto es el estudio de la correlación entre variables controlando las mismas variables que intervienen en el diseño de manera de diferenciar si la correlación entre esos variables es independiente de la presencia de otras variables o si está abriendo una afección por medio de esos totales y finalmente el uso de las materias primas en términos de selección de calidad de materias primas de donde provienen las materias primas también para tener una idea de justamente como digamos la relación de la idea de si hubo también un sesgo en el futuro de la materia bueno la muestra proviene de tres contextos de excavación uno es que va a nacimiento uno ya muchos de ustedes por ahí lo han decidido nombrar porque lo venimos trabajando desde hace ya unos años el otro es dos sitios que están en la cuerda del toro que es Ojo de Agua kilómetro 15 y Tastil estas son algunas de las puntas en realidad el conjunto consiste en 44 puntos de proyectiles que fueron seleccionadas con el sistema de la menor reactivación presente o sea puntas que estuvieran relativamente representando el diseño original y que su fractura no impidiera la dilución de su valor o el valor de las tareas de la investigación bueno los resultados en general para hablar así rapidito las materias primas que fueron seleccionadas todas en el año primas tenemos el cerrado y andesita que son materias primas locales o relativamente cercanas a los sitios y casi un 45% de obsidianas que son obsidianas que provienen de sitios no locales tenemos zapaleri y tenemos zonas que son fuentes que están a más de 200 mil metros de distancia y bueno en este sentido estaríamos viendo que si se seleccionó dado que hay presencia de otras rocas que no tienen esta misma calidad como guarzo y otros tipos de silice de grano medio que bueno hubo una selección hacia las materias primas de una buena calidad respecto a los bajos métricos y de su variabilidad encontramos una baja variación en cuanto a coeficiente de variación especialmente las dos variables del ancho máximo que es la del ancho máximo y el ancho de la altura de la escotadura que son de los tres anchos que tenemos los más grandes que tienen una variación de 14 y 12% realmente muy baja y después las demás que están en torno del 20% de variación con excepción de la profundidad de la escotadura es la que más vale con respecto a la correlación en términos de lo que siente de Wilson encontramos que hay una fuerte covaliación entre las variables del ancho entre sí y también el largo estaría interactuando estaría covaliando de manera positiva y significativa con las demás del ancho de la profundidad de la escotadura y con el expresado de esta manera vemos que el largo que tendrá en torno con el resto de las varías de la escotadura bueno no se asusten porque el gráfico de la correlación parcial es una locura pero cuando empezamos a ver cómo es que se interpreta esto es más fácil ver van a ver que hay varios picos hay uno negativo más adelante y después están todos los picos positivos al fondo estas son todas las correlaciones que nos dieron de forma significativa y los picos representan los valores que hay entre covaliaciones y en el frente que se puede ver una serie de variables son las variables control esto es se puede ver la covaliación entre cada parte de la variable para la variable control del largo para el ancho máximo y así para cada variable ¿qué nos permite ver este gráfico? en general que los picos más altos se encuentran hacia el fondo y están representando la correlación independiente y significativa entre las variables del ancho o sea, ancho máximo y ancho a la altura de la escotadura del diseño y también el largo con la profundidad de la escotadura y después el largo y el espesor serían los picos más altos que vemos hacia el fondo después las variables que están en el centro que son más intermedias representan la covaliación entre variables del ancho las tres variables del ancho que tenemos pero ya hay cierta interferencia de las variables control ya cuando vemos un plano no consideramos que haya una correlación significativa y bueno para redondear un poco y discutir estos patrones que encontramos vemos que hay una baja variación global de todas las variables métricas especialmente las variables del ancho que a su vez tienen una correlación independiente positiva y muy fuerte entre sí las variables entre el ancho máximo y el ancho de toda la escotadura están empoderando en el 80% así menos es un valor muy largo y a su vez estas dos variables son las que están afectando la correlación de las variantes lo que nosotros interpretamos junto con el dato de que la interacción entre el largo máximo de la punta y el ancho perdón la profundidad de la escotadura es que hay un control en la posición que es de la escotadura el limbo de la punta de esta manera pensamos que hubo un control del área del mande porque al crecer el largo de la punta o sea al crecer la profundidad de la escotadura también crece el largo de la punta lo cual no impide que el astil al entrar como pueden ver en la imagen como se se manda en esta punta al entrar el astil del limbo no lo invade totalmente porque el largo está de alguna manera controlando la escotadura y también que tenemos el ancho máximo en relación al punto en donde está la escotadura se mantiene muy cerca de manera que donde entra el astil la punta tiene su mayor amplitud por lo tanto pensamos que esto fue un control de la maximización del filo respecto del área del mando al mismo tiempo la relación entre el largo y el espesor si revisamos la bibliografía vemos que se habla de al aumentar el largo al aumentar el espesor se genera una herida más grande y a su vez también la pieza tiene una mayor resistencia a piebre lo cual estaríamos viendo dos funciones en una misma copiación y todos estos patrones estarían respondiendo a criterios funcionales y se podría identificar mediante la relación de la transmisión celdada reduciendo el valor de un lado y generando covaliación de atributos y de una selección estabilizadora correlacional que de esta forma generó una distribución de los valores mucho más aportada bueno yo les voy a presentar el segundo punto bueno algo peor nada a modo de introducción así que yo voy a ser breve y para introducir las filógenas culturales les comento bueno es un tema que hace muchos años vamos a hablar con la norma tenemos algunas colaboraciones en conjunto pero quiero destacar que bueno vive el Jason una de las ideas o las primeras personas en Argentina que estuvieron trabajando en el tema y hay un más que nada el desarrollo se hizo notable a partir de autores como Brian y Leiman que sacaron un libro en la de Calumeta Claristics and Archaeology y ahí fue un poco fundante de la aplicación de métodos clarísticos en la arqueología pero la aplicación de estos métodos es mucho anterior por ejemplo en la antropología y hablar de lingüística casi tan vieja como el uso de las filógenas en sí mismo hay aplicaciones en lingüística de la década del 70 y del 80 el sustento teórico para la antropología para la arqueología y para la lingüística viene principalmente de los trabajos de los trabajos de Cavallo y Forza y Feldman en el 81 y vuelve a mi caso en el 83 bueno hay gobernador también a Mann y hay gobernador en el mecanismo de transmisión cultural así que yo no voy a ser redundante en esto sino que les convenzo que la base teórica que dice que existe el mecanismo de transmisión cultural que esos mecanismos de transmisión tienen coherencia que esa coherencia permite que esa información cultural se transmita a lo largo del tiempo que se generen cambios pero que esos cambios puedan ser rastreados a partir de algún método ¿si? ese rastreo de esos cambios a través del tiempo va en términos de lo que nos interesa a nosotros o de lo que nosotros esperamos como hemos dicho es a generar un patrón ¿qué patrón es ese? de sentencia con modificación ¿no? que haya pequeñas modificaciones pero que siempre la señal de ese ancestro de esa transmisión de ese paso previo esté presente y que nosotros la podamos rastrear el método más utilizado para este tipo de metodología es la clarística entonces es un método de agrupamiento similar en algún sentido a lo que seguramente muchos de ustedes habrán aplicado en algún momento una análisis de clúster o un fenograma ¿no? entonces tendrán la idea o el concepto de la análisis de clúster y de agrupamiento bueno es una forma de agrupamiento pero que a diferencia de la análisis de clúster o un fenograma ordinario por decirlo de alguna manera no agrupa por la simplicitud total del objeto o del artefacto imagínense de lo que estamos analizando o de la clase del artefacto que estamos analizando sino por la forma en que se van sucediendo los rasgos de un ancestro hacia un descendiente ¿sí? sí lo hemos sido ¿para qué sirve entonces esto? bueno primero nos permite a nosotros reconstruir la historia de sucesión de los rasgos al final del tiempo de las clases y de los rasgos y si eso si logramos tener un patrón porque no siempre se obtiene un patrón con una determinada solidez sino que siempre hay variación siempre hay incertidumbre como suele arrojar todos los métodos quantitativos siempre hay un nivel de incertidumbre pero cuanto menor sea la incertidumbre más confiabilidad tenemos nosotros de que ese patrón que estamos observando ¿sí? está vinculado a la herencia con modificación a una forma en que operó la evolución ¿sí? a un tiempo o un modo de cambio que nosotros a partir de eso podemos interpretar a su vez esa estructura ese árbol es una hipótesis ¿no? es algo definitivo es una hipótesis que nos permite seguir trabajando por ejemplo para correlacionar ese árbol con otros procesos por ejemplo la demografía por ejemplo factores climáticos ambientales o distintos tipos de rasgos o artefactos o ramos espaciales bueno yo les muestro aquí la estructura básica de un árbol ¿sí? ven que es parecida a un fenograma donde siempre hay como se llama árbol con la similitud estructural el primero que se le ocurrió esta idea fue a Darwin ¿no? que se le ocurrió dibujar la dimensión en forma de árbol en uno de sus sketch notes ¿no? y hay un dibujito famoso de Darwin de un árbol ¿no? donde existe una base que es una raíz como si fuera un árbol ahí se ubica el rasgo más ancestral el ancestro o sea la clase más antigua si quieren o la primera clase aunque una filogenia no necesariamente sigue el tiempo cronológico eso es lo que voy a aclarar ¿no? no necesariamente sigue el tiempo cronológico sino que es tiempo evolutivo es tiempo de descendencia si bien se fue después correlacionado con la cronología esa raíz salen ramas las que están más cerca de la raíz salieron antes las que están más lejos salieron a posterior ¿qué hace el método? es a partir de estas clases observar por ejemplo en este caso cinco tipos de juntas proyectiles por ejemplo ¿si? reconstruir el ancestro hipotético y empezar a asociarlas ¿si? desde la mayor cintura a la menos cintura desde las clases desde la más cercana relación de descendencia hacia las clases que están hacia la base entonces reconstruye la historia de descendencia y la modificación ¿si? ¿si lo puedo decir? bueno la zona que ya la conocen lo que interesa acá está enfocado en el océano negro y está enfocado particularmente en este bloque que emparece entre los 8500 y los 4000 si bien algunas clases por la cronología son transgresivas o se extienden más allá de esa cronología ¿si? de las tierras altas son las dignas o también con clara ¿por qué me lo pude disojarse? ah bueno y una particular clase de juntas para decirlo en términos generales las juntas lancioladas ustedes las conocen o las morfologías lancioladas que hay mucha variación en ese tipo de morfologías además que tienen la particular de haberse extendido por la zona de lina y por los valles canchaquiguez y aparecen en otros lugares también sin hablar de hasta lugares como Chile y hasta tierra del conocido bueno para reconstruir esta historia necesitamos rasgos además de clases bueno ¿qué rasgos seleccionamos? seleccionamos tres tipos de rasgos y en total seleccionamos once en planística los rasgos se los denominan caracteres la planística tiene algo como muchos métodos tiene su propia jerga entonces a veces genera algún ruido ahí pero se los denominan caracteres entonces generamos tres tipos de caracteres métricos continuos como el largo máximo el ancho máximo como lo que ustedes pueden ver ahí en el espesor caracteres morfométricos yo no voy a describir ahora la técnica para obtener información morfométrica pero les digo que esa técnica se llama morfométrica que utiliza puntos esos puntos se colocan sobre las imágenes esos puntos se transforman en coordenadas que describen la forma de un objeto entonces tenemos métricos de forma y discretos como presencia o ausencia de determinados aspectos acá hay un breve resumen si quieren después volvemos sobre algunos puntos bueno y clases obviamente la selección de clases es un recorte nuestro pero es un recorte que nos pareció interesante de algunas clases más comunes o de las que encontramos reiteradas en la geografía que definieron muchos autores y a través del trabajo de muchos arqueólogos algunos personas seleccionamos algunas clases como ancestro hipotético para colocarlas y ver qué ocurre para polarizar para dar dirección evolutiva a ese árbol en particular nos interesaron algunas clases que definió Martínez acá no sé si ustedes la llegan si la llegan de bien las clases que definieron Martínez y también a partir de la cronología disponible nosotros lo que hicimos fue calibrarla para después relacionarla con el patrón de descendencia en el árbol y a ver si se ajustaba a un patrón temporal bueno resultados la aplicación de métodos que contaba que como cualquier otro método estadístico basado en algoritmos tiene determinada incertidura nunca es 100% segura bueno a veces se generan muchos árboles que se dominan igualmente parsimoriosos o sea que tienen la misma cantidad de pasos ¿si? de la misma cantidad de pasos sobre el último imagínense si este es el ancestro esta es la punta que utilizamos como ancestro más bueno acá hay un paso acá hay otro cada nodo cada intersección es un paso bueno los árboles igualmente parsimoriosos son los que tienen similar largo en términos de su número de pasos existen índices y distintos procedimientos para evaluar la consistencia bueno los aplicamos estos índices y además de tener un solo barro logística cierta consistencia ya de por sí obtuvimos valores relativamente altos del índice crean los índices algunos acá hay índices de consistencia y retención no importa ahora el detalle de eso si les quiero comentar que son valores relativamente altos para los índices cuyo máximo es 1 y su número es 0 cuando el valor es 0 no hay una señal filogenética en términos de la aplicación de estos métodos cuando el valor es 1 la señal es perfecta cosa que es raro de alcanzar si el trabajo se está inventado con el valor y esa insalcitumbre eso en el medio puede deberse a muchos procesos ¿no? porque no llega 1 a la selección de nuestros ramos a la selección de la muestra a la selección del grupo etc bueno una de las cosas más interesantes que vimos es que en general se observa una tendencia a un decrecimiento en tamaño imagínense este ancestro es un las puntas las últimas más recientes tienen que ser de tamaño relativamente más pequeño cosa que ustedes saben que es acorde a lo que sabemos pero lógicamente y a su vez que hay emergencia o hay lo que son los posibles sistemas técnicos si no para reforzar una idea simplemente que lo que mostraba el anterior nos interesa mucho el valor que esto está ahí que lo que reí que seguir porque nos dicen bueno si nos dicen básicamente que no hubo procesos de transmisión distintos que no fueran el de ancestros descendientes cuando esos son muy bajos entonces descartaríamos que haya descendencia con modificación o sea que hubo herencia y también soporte probabilístico de cada uno de estos nodos que tienen quiere decir que la evolución cuando uno hace aleatoria el proceso ve que siempre convergen a estos a esta cantidad de nodos con estas probabilidades quiere decir que es muy robusto lo que estuvimos trabajando para ser sintéticos entonces bueno los resultados lo sugieren la existencia de una ansiedad filogenética por lo que es interesante como a nosotros ¿por qué? porque sugiere que es posible rastrear una relación de ancestros descendientes de estos conjuntos de juntas o sea que hay una relación histórica una trayectoria histórica que nosotros podemos reconstruir que nosotros desde nuestro marco teórico suponemos que está vinculada a procesos de transmisión de información que tuvieron determinada coherencia y permitieron que esta relación histórica se ve o sea observamos continuidad y observamos cambio a su vez este patrón que observamos nos sugiere que hay una diversificación de esta clase de juntas o sea porque son todas envarentadas en algún sentido o sea que se han diversificado que han cambiado de forma y que algunas de ellas si la podemos relacionar con los sistemas técnicos por ejemplo de Jocho Martínez mucho trabajo que ha realizado Martínez podemos pensar que pequeños cambios morfológicos en tamaño y de forma han llevado a su uso en distintos sistemas técnicos por lo que podemos sostener que son diseños flexibles y versátiles así mismo sí la próxima esa diversificación puede haber tenido que ver con cambios en qué estrategias de subsistencia cambios ambientales que se han dado en la zona nuestro interés a futuro ¿cuál es? bueno usar este patrón observado para ver su consistencia bajo distintas hipótesis de bueno ¿cómo se explicaría esto en relación al cambio de subsistencia? ¿cómo se explicaría esto en relación al cambio temporal a la cronología una de las cosas que estamos haciendo ahora es ponerle tiempo a ese árbol que en principio yo les comenté no tiene tiempo ponerle tiempo para ver cómo es la temporalidad el tiempo de cambio una de las cosas que estamos observando es que sí es congruente en gran medida con la información arqueológica con la información temporal que disponemos estos árboles cronometrados se llaman cronofilogramas ¿no? tiene un nombre medio chifra ¿no? eso es lo que nos está interesando ahora y una de las cosas que queremos hacer ahora bueno es estudiar estas tasas si nosotros podemos calcular el tiempo y el patrón de evolución podemos calcular la tasa de cambio ¿qué tan rápido? ¿qué tan lento fue el cambio? suponiendo que ese árbol es una imagen o una hipótesis robusta de la historia definitiva de todo este conjunto de evolución ¿no? y así podremos estimar el patrón de nivel de circulación la tasa de nivel de circulación o sea distintos estadísticos pero a su vez calcular estos estadísticos o correlacionarlos con cosas que nos interesan más los cambios en su existencia cambios en el ambiente patrones demográficos bueno etcétera cosa que podemos discutir ¿sí? sí específicamente con relación a lo que obtuvimos son dos clavos bien formados vemos que esta diversificación es bien temprana ocurre cuando Marcelo dijo que estamos calibrando la filogenia nos da que alrededor de posterior al 8000 ¿y qué nos determina? que esta gran diversificación en estos dos clavos implica que la actual innovación tecnológica es anterior al proceso que por ejemplo Jacobacio ya empieza a pensar como especialización el consumo de los camellios como que no no más tarde o sea que como primer hipótesis tenemos que si fue posible esa especialización en el uso de camellios fue porque hubo una evolución tecnológica que favoreció a un uso más eficiente de esta fama entonces acá una pregunta típica que hay en la antropología ¿qué es antes? ¿el cambio tecnológico el cambio demográfico o el cambio en el patrón de comportamiento económico o institucional desde el marxismo o desde cualquier punto de vista nosotros pensamos que tenemos información de que nos indicaría que el cambio tecnológico pareciera ser lo más importante como anterior a esta especialización de canceladores de conectores que ya en el oceno medio estamos comiendo Gaby este trabajó bien bueno entonces ¿quién sigue? ¿está de vos? ah bueno entonces los marcos teóricos evolutivos que intentamos trabajarnos nos permiten reconstruir trayectorias de cambio en las tecnologías y para el estudio de las adaptaciones humanas en diferentes escales temporales espaciales y nuestros resultados apuntan a este la relevancia de estudiar estos mecanismos para explicar distintos procesos adaptativos en cualquier lugar en particular cuando vimos que hablamos de estrategias de sustancia humana ya están ya se han el caso de las puntas triangulares que presentó Mery lo que estamos diciendo con un mensaje es que esta selección correlacional que permitió que hacia el Tardío en la cuna existieran diseños de artefactos altamente correlacionados fue un proceso que ocurrió con la transmisión de diseños ¿por qué? esta es una alternativa de costes de Verting & Liernes ¿qué dicen Verting & Liernes? ellos dicen básicamente que bueno existe un cazador y yo me copio indirectamente la punta del proyectil y eso entonces van a haber correlación de atributos ellos hacen en el medio ruidoso ese razonamiento como salía ellos lo utilizan para la cuenta de la punta nosotros pensamos que alternativamente uno podría suponer no en realidad no estoy copiando en paquete al cazador entonces por eso aparece la correlación de atributos no estamos replicando con alta fidelidad a lo que dijo Marcelo y a la estabilidad un conjunto de ramos correlacionados porque la gente rápidamente se dio cuenta que estos artefactos serán eficientes y vemos que después pasan a dominar las muestras que están juntas en el río y eso tiene que ver con porque cualquier tecnología adaptativa o cualquier otro adaptativo rápidamente se es adoptado el análisis de los medicamentos límicos también permitió entonces ahora volviendo lo más temprano obtener evidencia de una cidad filogenética fuerte ¿por qué es importante esto? porque corrientemente está el modelo como de cultura lista en el cual todos nos transmitimos todos pensando que la transmisión horizontal va a oscurecer cualquier proceso de descendencia o modificación específicamente la difusión entre poblaciones un marco teórico que explicaría rápidamente esto que vimos con Marcelo en términos de difusionista el horizonte al lino de clase lo podría explicar bueno porque vimos como decirlo en realidad nuestro trabajo soporta más la idea no tanto eso sino de un proceso de descendencia con modificación igual a cualquier organismo y población biológica porque como señalan otros factores la cultura es un mecanismo de transmisión de información paralelo al biológico y después bueno esto ya lo dije que la de la tecnología tentada entre casas recolectores habría permitido esta tendencia a la especialización de camellia y bueno agradecer a toda la gente que nos apoyó en nuestras campañas en nuestro trabajo colegas bueno todos y a ustedes también muchas gracias bueno ¿alguna pregunta para los chicos? sí tengo un par de preguntas la primera es ¿cómo imaginan la relación que podría haber entre ustedes se centraron en los lanceolados ¿no? metiendo las triangulares en los análisis cladísticos ¿no? ¿cómo imaginan cualquier triangular las de antes o las de después? ¿cómo imaginan esa relación en el análisis cladístico? si no el tema es el siguiente eso lo hicimos con Marcelo ¿qué pasó? primero una muestra más grande ¿no? primero pasa una cosa básica ¿no? que si nosotros pensamos en las triangulares en el relojero temprano más pequeño no tendríamos mucha no tendríamos mucha consistencia no tendríamos mucha consistencia lógica pensar que el cambio volutivo fue de lo más pequeñito hacia lo lanceolado por una cuestión que dicen nos faltaría completar toda la muestra con todo lo que no es lanceolado lo grande es una posibilidad para hacer y lo hicimos cuando hacemos eso que lo hemos hecho como Marcelo pusimos en la raíz las puntas lanceoladas que por ejemplo Kink, Kink, Ardendelfer van a decir que esas puntas lanceoladas tenían pedúnculo como la primera las más templadas en todo el saldo meridional cuando le ponemos la que tenemos en la puna nos da una muy buena filofemia muy robusta donde recupera toda la información y nuestra pregunta en un trabajo fue ¿qué pasa si realizamos con la triangular? si ponemos como que descienden todas de la triangular o con las formas de puntas de colas de pescado nos da que es más pasimoniosa es más robusta la evolución de estas triangulares pequeñas ¿qué pasa con eso es de los filogenéticos? así que descartando entonces la cola de pescado ¿qué dijimos? ya la red tenemos lo mandamos a publicar porque es evidencia de que los clobis no es primer pero ¿qué pasa? dio bien el análisis de patrimonio que le mostramos los índices pero no el probabilístico probabilístico todas las ramas colapsan quiere decir que es muy improbable que eso haya ocurrido y hoy en día es un estándar de mercadística presentar los resultados probabilísticamente entonces pregunté la respuesta es probable sí pero con muy baja probabilidad porque al estado de conocimiento comercioso no pudimos hacer esto de manera probabilísticamente consistente yo sé y lo vemos que la bibliografía Michael O'Brien y otra gente viven publicando publicando cosas sin este método si por ahí lo hubiéramos mandado si fuéramos O'Brien y Almas lo publicamos pero bueno nos equivocamos no pasión a la media no sé ni un lado del misterio claro pero si Gabi es muy probable pero no resulta resulta bueno resulta muy entusiasta nos entusiasma mucho eso pero probabilísticamente no se hace pelotar y se volvió un estándar hoy darle bolilla a este análisis probabilístico con el nuevo ¿y cómo funcionan en relación con las lanceoladas después de esa raíz eso es raro porque las lanceoladas esas puede ser tranquilamente evolución independiente como lo estamos pensando ¿no? desde linajes distintos ¿no? tendríamos que aumentar nuestra muestra incluso excediendo la cuna argentina ¿no? y hacerla con mayor completitud de árboles seguramente yo imagino así el clado es una idea que la expongo ahora el clado triangular va a tender a ser otra cosa distinto esto más o menos lo mostró Marcelo en el 2001 cuando estuvimos todos en la barrera ¿te acordás? que era el óculo en el anzolá ¿te acordás el primer trabajo Marcelo? sí él más o menos mostró una cosa así pero imagino que va a repetir ese paso bueno creo que estamos viejos pero ¿se acuerda? ah cuando una cosa igual lo que dice claro no quiere decir que no sirve siempre lo que pasa es que siempre te va a dar un árbol porque vos usas un método que construye un árbol o sea que siempre lo que vas a obtener es un árbol ahora ¿qué tan confiable es ese árbol? siempre te va a unir las anzoladas a algo por eso como dice Hernán necesitaríamos volver obtener más muestras más caracteres cuanto uno más caracteres tiene más juego tenés para reconstruir esa relación entonces necesitamos más caracteres más información y más público entonces ahí claro porque interesante como decíamos la agrupación que hace el clarismo no es a partir de similitud sino de compartir rasgos heredados que se llaman sinacomorfía cuanto más sinacomorfía tenga una clase con respecto a otra ahí te hace el nodo a como un ancestro común esta es la revolución que trabajó la clarística comparada a otras cosas genéticas pero bueno ahí se y bueno y otra que va desde lo temprano a lo tardío ¿no? sí ustedes plantean que la diversificación de las puntas es anterior a la especialización y uso intensificación y uso de los camelios yo lo planteo sí, sí por eso y ¿cómo imaginás esa relación digamos entre la diversificación y la posterior intensidad? adaptativa claro imagino como que cada uno para una cosita y después ¿cómo continúa esto hasta el tardío en relación con la proliferación tan fuerte que tienen cegadamente de las puntas de base y jota? ¿no? tardío, tardío claro lo tardío, tardío ¿cómo funciona esa relación de qué está pasando por qué están empezando a predominar tan fuertemente una sola morfología por sobre otras? yo voy a posar básicamente la primera pregunta la otra que está ahí a Mery básicamente la primera pregunta me imagino que cada una la diversificación ocurrió porque cada punto del proyectil debió comportarse como una presa distinta ¿eso qué? siguiendo el modelo amplitud de edita vos podés tener de Vizcachas acá me digo pero por ahí cazarlos como dice Martínez como dice desde distintas distancias te da un retorco distinto no ampliaron la dieta porque tenemos un solo bicho pero dieron más tecnología esa ampliación hizo más eficiente contrario a la hipotera de intensificación que sostiene que la gente intensificó no, no la gente fue más eficiente por tecnologías más eficientes y eso posibilitó que se haya en el tiempo producido un proceso de especialización y no intensificación eso me parece el mensaje entonces fue uno a uno adaptativo bien adaptativo y con respecto a Mary Mary un poco dijo en el tardío lo que esperamos es que ellos hayan sido por la eficiencia y el performance ¿no? si igual entre un periodo y otro estamos hablando de locieno medio locieno tardío se incorpora un nuevo sistema de armas que es el de la compleja que modifica totalmente el peso el tamaño la forma del travesal artístico y bueno vemos que en el temprano empiezan entre el pasaje de locieno medio y locieno tardío empieza a haber una diversificación eso va a ser también tema de la cústesis de doctorado en el proyecto de encabezal artístico que tendría que ver con una incorporación de un nuevo sistema de armas y coincidencia con los anteriores y hacia el periodo temprano ya hacían esta estandarización del diseño que son las triangulares que vinculadas que nosotros decimos pero tenemos una muestra muy chiquita todavía de esas puntas como para ver qué válida minera tenía en términos médicos y después hacia el tardío segunda mitad de arriba aparece esta punta triangular que nos mostraba antes y esa se expande por muchos sitios de Noa no solamente por una sino también valles y en cuenta también en el norte de China y nosotros consideramos que sí que puede tener que ver con una especialización en cuanto al uso del arma porque se cree que también podía ser para la defensa no solamente para la caza sino en que el mismo sistema de armas se estandarizó en realidad se replicó con muy baja variación de forma que había una receta una forma de hacerlo y también la materia prima era escasa porque la madera en la cuna en los valles es más accesible que en la cuna entonces bueno esta estandarización entre comillas de un sistema de armas y de su cabezal lítico generaría una facilidad de intercambio cambiar el cabezal o cambiar distintas partes del sistema dado que todos tienen una misma medida más o menos y por eso esa es nuestra explicación de infótesis sobre por qué habría entre comillas nueva estandarización bueno no es una estandarización en términos industriales pero para lo que es una actividad manual como la talla lítica es un nivel muy bajo entonces esto tendría más que ver con el sistema el sistema de armas y no tanto la presa para la cual se usaría como también se vería para el conflicto de él yo te quería también pensar cuando Marcelo hablaba de hacer el análisis de un análisis temporalidad cada clave lo que estamos haciendo con fechas de calidad cuando está dando bien información es recostoso porque no llega mucho tiempo de pensar y lo interesante es ver como estos procesos de evolución no se relacionan tanto con o los senos medios o los senos tempranos con los senos cardíos con esas instinciones de bloques que si en la década del 80 y en el 70 funcionaba bien arcaico formativo obvio los senos menos son tempranos estamos también tomando como cambiaron todos de golpe y echamos entonces ya hacemos las puntas de proyectil y empezamos no por ahí el efecto lo que vemos con Marcelo es que por ahí estamos adelantando pero que la primera gran diversificación ocurre al principio algo así era cuando le ponemos fecha esos dos lados así que va a ser interesante ver eso y discutir eso bueno ya lo había Martínez Jorge Martínez ya observó también trabajó en la Universidad Peña en la Cruz o en el que había ahí un principio de diversificación y acerca de 8000 claro 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 sí yo me pregunté también cio de a pero una pregunta de lo que ustedes hablan de la diversificación que se anoló pero de la diversificación yo me pregunto ¿por qué se dio por qué esta actividad en determinada momento o metodotecanos realizan esa diversificación ¿Qué aplicación le da para que luego se tenga una simplificación? Entonces, ¿por qué es esa simplificación? Sí, hay una cosa muy interesante. Con Gaby López hicimos el mostrero de la señal filogenética de todo, la curva de radiocarbónica de toda la ruta, ¿no? Y lo que vimos es que era muy, muy consistente que había un despegue en el 7500 entre los fechados calibrados, que los calibramos con Gaby de tal manera que controlamos por la probable pérdida tafonómica del ciclo. Perdón, no es que los calibramos, controlamos eso, ¿no? Y en todos los casos pasa lo mismo. Se despegaba en el 7500 calibrado y empezaba una curva de crecimiento exponencial de fechados, lo cual, de una manera muy astuta, Gabriel calculó la tasa de creación, de ocupación de nuevos sitios. Fechados y la tasa de innovación de nuevos sitios indican que había más gente. Y en un curso exponencial. Hay dos marcos teóricos de referencia y dos hipótesis distintas. Hay, por ejemplo, Boyd, Rickerson y otros sostienen que cuando hay crecimiento demográfico, aumenta la tasa de innovación en cualquier población. Esto se vería favorable o aprecia en ese momento. O otros apuntan al riesgo. Que cuando hay mucho riesgo, los humanos tendemos a innovar. No sé, la hipótesis que podemos pensar a nivel de investigación es que la demografía encontró un rol esencial, claro, explicativo. Sí, la demografía es esencial porque lo contrario está demostrado, que en las sociedades pequeñas el pool cultural es limitado. Está el ejemplo clásico de Tasmania, que es un grupo humano que ocupa un área cercana a Australia, que después queda aislado, y se observa en el arquitecto europeo una pérdida muy importante de su diversidad. Lo último, el uso del fuego. Claro. O sea, lo opuesto está demostrado, que en sociedades muy pequeñas, con poca interacción o pocas redes de interacción, quiere haber perdida. Por eso lo opuesto también es. Claro, porque se pierden los saberes de las personas. Entonces se pierden, porque se murió el abuelito que sabía hacer punto de usted, y se perdió esa información cultural y se perdió. Pero se va al punto y claro. Volverle diría que, bueno, más o menos, de qué no está ahí. Dice el tema de las engineering technologies, de que hay saberes culturales que están siempre presentes y cuando la gente los necesita, acude a ellos, ¿no? Es probable, pero acá lo que vemos es que acumulativamente hubo descendencia con modificación y un proceso a lo largo de tiempo que, sí, desde diversificación, no de tarde a tanto de tiempo. Bueno, esto sería... ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, les agradezco a todos. Bueno, un abrazo. Gracias. 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 La convocatoria está abierta todo el año, a todos los que quieran participar, contamos a los que están trabajando ahora, nos pueden escribir a cualquiera, a Luciana, a Juan Pablo, a mí, al mismo mandar un mail al Instituto y coordinamos la fecha. Gracias. Y la próxima fecha de la calle es el 25 de septiembre. Va a exponer el equipo de Hugo Yatovase. Así que, próximamente les tendremos un mail con los datos y nos esperamos. Muchas gracias. Gracias.